Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Oportunidades para fortalecer los vínculos familiares. Has aprendido en estos últimos días a identificar características personales, cambios, emociones y oportunidades vividas en tu familia, mediante la aplicación de una entrevista. ¿Recuerdas cómo entrevistaste a tus familiares? Es cierto, hubo una etapa de planificación y luego de aplicación de la entrevista. Como has podido conocer, querido estudiante, hay múltiples situaciones que nos generan sentimientos y emociones. Tristeza, alegría, frustración, etc. Hay actividades que podemos hacer en familia, las cuales contribuyen a que nos sintamos bien y con alegría. Además, nos hacen sentir emociones que nos ayudan a vivir en armonía y a pasar tiempos de calidad con nuestros seres queridos. Y así como tú, por ejemplo, Luisa, una niña de Chumpi, tiene una historia que contarnos sobre qué actividades podemos hacer para sentirnos bien y fortalecer el vínculo con nuestra familia. Vamos a conocer por ello la historia de Luisa. Primero en texto. Basado en párrafos, texto narrativo, y luego también en una historieta. De ambos modos, vamos a comprender la historia de Luisa. Texto. Hola, amigas y amigos. Me llamo Luisa. Tengo 10 años y vivo con mi familia en Chumpi, provincia de Parinacochas, Ayacucho. Antes de la pandemia, mis hermanos y yo asistíamos a la escuela de la comunidad. Nuestra madre preparaba y vendía quesillos. Y nuestro padre trabajaba la chacra y vendía sus pinturas. Al iniciar el confinamiento y no poder ir al colegio, nos sentíamos aburridos y extrañábamos jugar con las compañeras y los compañeros de clase. Nuestros padres estaban preocupados al no poder vender sus productos en el mercado. Mi madre andaba muy angustiada por la situación y eso le hacía perder la paciencia. Todos estos cambios nos trajeron dificultades y situaciones muy difíciles. Un día estábamos haciendo nuestras tareas de Aprendo en Casa con nuestra mamá y luego de escuchar las clases por radio pasaron una melodía que le recordó su niñez. Entonces, ella se animó a cantarnos una bonita canción que le enseñó su abuelita. A nosotros nos gustó mucho escucharla y le pedimos que nos siga cantando. Todos acompañábamos sus canciones con palmas y hasta bailando. Al terminar, estábamos muy contentos y tranquilos. Al parecer, escuchar música, cantar y bailar nos hace bien a todos. Algo similar pasó con mi papá, que es todo un artista. Él estaba muy tenso, ya que no podía vender como antes sus máscaras pintadas. Tal vez por eso, hasta el carácter le había cambiado. Casi siempre estaba callado y no hablaba con nosotros. Una tarde, entramos al taller de papá mientras pintaba y se animó a enseñarnos a elaborar máscaras de papel maché. Esto fue muy entretenido y creamos diferentes diseños. Desde ese día, nos divertimos en algunos momentos imaginando cuentos con las máscaras o creando otras máscaras diferentes. Pienso que compartir con nuestros padres algunas actividades recreativas y artísticas ha permitido que nuestras relaciones sean más cordiales y afectuosas. Además, se han fortalecido nuestros vínculos familiares. Por eso me pregunto, ¿qué otras actividades recreativas y artísticas o tal vez juegos podríamos practicar en familia? Sería interesante conocer cómo se divierten otras familias. Esta fue la historia de Luisa en párrafos. Ahora, la historia de Luisa en historieta. Imagen y color. Tituló La historia de Luisa Viñetas Ella es Luisa, la protagonista de nuestra historia. Hola, me llamo Luisa. Tengo 10 años y vivo con mi familia en Chumpi, provincia de Parinacochas, Ayacucho. Chumpi es un distrito de la provincia de Parinacochas en la región de Ayacucho. Sierra Central del Perú Antes de la pandemia, mis hermanos y yo asistíamos a la escuela de la comunidad. nuestra madre preparaba y vendía quesillos y nuestro padre trabajaba la chacra y vendía sus máscaras pintadas. Mamá de Luisa Papá de Luisa con sus hijos, entre ellas Chumpi, yéndose a la escuela. Escenario, el campo Durante el confinamiento nos sentimos aburridos y preocupados. Los cambios nos trajeron dificultades y situaciones difíciles y situaciones difíciles. No podremos vender nuestros productos en el mercado. Y ahora, ¿qué haremos? Mamá y papá de Luisa Un día, cuando hacíamos nuestras tareas escuchando la radio. Luego, nuestro programa Aprende en Casa. ¡Disfrutemos de un bonito guayno! A mi mamá le recordó su niñez y se animó a cantarnos una bonita canción que le enseñó su abuelita. Parinacocha hermosura que enamorará Parinacocha Todos la acompañamos con palmas y hasta bailando. Cantar y bailar nos hace bien a todos, querida Luisa. Una tarde, entramos al taller de mi papá mientras pintaba una máscara. Les enseñaré a hacer máscaras de papel maché, queridos hijos. ¡Sí! Esto fue muy entretenido y elaboramos diferentes diseños y creamos divertidos cuentos. Imagen Compartir con nuestros padres actividades recreativas y artísticas ha hecho nuestras relaciones más cordiales y afectuosas. Imagen Todos Felices Familia de Luisa Así hemos revisado la historia de Luisa en textos con párrafos y en historieta. ¿Qué te ha parecido la historia? Querido niño, querida niña del quinto y sexto grado. Bueno, a continuación vas a reflexionar y vas a responder a estas dos preguntas sobre el texto leído. ¿Por qué estas actividades recreativas y artísticas se convirtieron en oportunidades para fortalecer los vínculos en la familia de Luisa? ¿Cuáles fueron las dos actividades? Primero, cantar y bailar con mamá al escuchar la radio y otra actividad elaboraron y diseñaron máscaras pintaron máscaras gracias a papá. Entonces, ¿por qué estas dos actividades que son recreativas en el caso de la mamá se divirtieron cantando y bailando y artísticas en el caso del papá? ¿Por qué han desarrollado un talento artístico muy importante el pintado de las máscaras? Bueno, ¿por qué estas dos actividades se convirtieron en oportunidades para fortalecer los vínculos de la familia de Luisa? Así es, ¿por qué? En ambos casos han participado todos los integrantes de la familia, se han divertido, han comprendido, han aprendido. ha sido una oportunidad para que los integrantes de la familia puedan relajarse, puedan sentirse menos estresados, puedan tener una experiencia bonita y agradable siempre en familia y protegiendo su salud. Por eso, es una actividad que fue una gran oportunidad para fortalecer los vínculos en la familia de Luisa. Ordena tus ideas y escribe una respuesta coherente en tu cuaderno de evidencias. La segunda pregunta es personal para que tú puedas reflexionar sobre tu propia realidad. Querido niño, querida niña, ¿conoces situaciones similares que han surgido en tu familia en este tiempo? ¿Qué se está haciendo al respecto? Vas a contarnos en tu cuaderno de evidencias de actividades también, situaciones que hayas pasado tú con tu familia parecidas o similares a la de Luisa. ¿Qué han hecho en casa? ¿Alguna actividad recreativa en casa juntos con mamá o papá? Bueno, escríbela en estos tiempos de pandemia. Además, también vas a escribir alguna actividad artística que hayan hecho junto a papá, mamá o con tus familiares cercanos. Así es, muy parecidas o de repente otras en tu propia familia. Respondes en tu cuaderno. Atención, luego de reconocer actividades recreativas, gracias a tus respuestas de las preguntas anteriores, actividades recreativas y artísticas. No te olvides en la historia de Luisa. Ahora te proponemos escribir en la siguiente tabla las actividades lúdicas, es decir, los juegos y también las actividades artísticas que han compartido en familia durante el confinamiento y cómo éstas han fortalecido los vínculos en tu propia familia. Vamos a ir con el ejemplo tomando en cuenta la historia de Luisa. Tú vas a tener que hacerlo tomando en cuenta tu propia historia. Toma en cuenta las experiencias de las actividades con tu propia familia. Ejemplo. Familia. Tenemos en este lugar la familia de Luisa y también tu familia. Bueno, en la lectura que hemos analizado en historieta y en texto con párrafos ¿cuáles fueron las actividades lúdicas o juegos y actividades artísticas compartidas en familia? Bueno, en la familia de Luisa cantaban luego de escuchar las clases por radio. ¿Es cierto? Es una actividad lúdica. También puedes poner como ejemplo pintaban máscaras con bonitos diseños con papá. ¿Cierto? Bueno, en este caso tomamos solamente el ejemplo de la mamá. Fue una actividad lúdica porque el papá hizo una actividad artística. Hay que aprender a diferenciar. Correcto. En la segunda columna para llenar ¿Por qué crees que estas actividades han fortalecido los vínculos de la familia? En el caso de la familia de Luisa familia de Luisa y por ello Luisa responde nos ayudó a compartir más tiempo con nuestra madre. Qué bueno, es cierto, su mamá se sintió un poco cansada, estresada pero con la música se puso a cantar y a bailar a taradear las canciones y por eso Luisa dice que les ha ayudado ese momento de entretenimiento de relajo de juego para compartir más tiempo junto con su mamá. Ahora vamos a presentarte este ejemplo. esta es la familia Pérez un compañero del sexto grado ¿qué puso? Vamos a ver familia Pérez jugaban al ajedrez esta es una actividad lúdica durante la pandemia jugaban al ajedrez en la mesa y enseñaban a mis papás a mi hermanito que no sabía jugar qué interesante un estudiante nos ha puesto volvemos a leer actividad lúdica con partidas en familia jugaba mi familia al ajedrez en la mesa y mis papás enseñaban a mi hermanito que no sabía jugar este juego además educativo el ajedrez el deporte ciencia qué bueno compartieron en familia a ver ¿por qué crees que estas actividades han fortalecido los vínculos de la familia? que ha respondido el niño Saúl Pérez porque todos han participado y además mis papás nos dieron ejemplo de amor al enseñarnos a jugar el ajedrez en familia vemos la respuesta perfecta correcta de por qué esta actividad del juego del ajedrez en familia han fortalecido los vínculos en la familia Pérez dice porque todos han participado muy bien además los papás han enseñado verdad al hermano menor que no sabía jugar qué importante actividad lúdica que hicieron en familia y que les ha dejado muchas enseñanzas y ha fortalecido la palabra clave los vínculos en la familia en épocas de pandemia tú también vas a completar pero en el caso de tu familia ¿correcto? aquí vas a responder adecuadamente en estas dos celdas respondiendo ¿qué actividad lúdica han hecho en familia ustedes o artística también puede ser y ¿por qué crees que esa actividad que hicieron en familia fortaleció los vínculos familiares? adelante en el cuaderno de portafolio estoy seguro de que vas a realizar un muy buen trabajo reconociendo las actividades que fortalecen los vínculos familiares en tu familia valga la redundancia al terminar esta actividad vas a saber reconocer oportunidades para fortalecer los vínculos familiares según la actividad o la forma de asumir los cambios y para terminar con la actividad de hoy en este bloque de personal social vas a responder esta pregunta final ¿qué crees que podrían hacer en tu familia para aprovechar mejor el tiempo juntos y así mejorar los vínculos familiares? recuerda la semana pasada ya has hecho incluso un cartel bueno enumera lo que podrían hacer mejor a tus ideas y vas a responder esta pregunta final propón más actividades artísticas o lúdicas que pueden hacer juntos toda tu familia para que mejore la relación entre todos en estos tiempos de estado de emergencia sanitaria vamos a quedarnos en casa vamos a protegernos recuerden cuando salgan de casa los papás a comprar a los mercados a los mercadillos a la bodega tienen que utilizar a partir de ahora su mascarilla y además su protector facial repito ahora es obligatorio el uso no solo de la mascarilla cuando salgan de casa a comprar en algún lugar o a ir a lugares cerrados por favor papá mamá hay que utilizar el protector facial junto a la mascarilla correcto es muy importante cumplir con las normas para proteger a nuestra querida familia recomendación de vista educativa y aprendo en casa de esta forma hemos reconocido y hemos cumplido con las oportunidades para fortalecer los vínculos familiares aprendo en casa vista educativa soluciones y propuestas quinto y sexto grado celos cariño personal de lo en casa los vínculos chao